Al querer desatarla, un dardo soporífero entró en su cuerpo, haciéndole perder el conocimiento. Cuando despertó, ya había amanecido y estaba encadenado a un lado de Laura, su novia. Tenían sus muñecas unos fuertes grilletes para que no pudiera escapar. En el día se apreciaba todo y pudo ver que en el lugar estaba lleno de pentagramas y jeroglíficos satánicos dibujados en el piso y paredes. Me encantaría saber desde qué parte nos escuchan, si me pudieran dejar en los comentarios para saber hasta dónde estamos teniendo alcance. La verdad me encantaría si me pudieran apoyar con eso. Y también las personas que no se han suscrito, suscríbanse. He visto ahí en las estadísticas que hay mucha gente que mira nuestros videos pero no se suscribe. Pero bueno, y ahora sí sin más, comenzamos. El Hombre Lobo por Dios Cero, parte 5 Había una vez una abuelita que un día le regaló una caperuza roja a su netecita. Desde entonces le llamó Caperucita Roja. Pero un lobo malo le perseguía para comérsela. Como cada noche, Toño le contaba un cuento a su hijo para que se durmiera. Y al verlo dormido, dejaba de narrarle aquel cuento. Entonces pensó en el lobo que se quería comer a Caperucita y cayó en cuenta que una maldición lo perseguía. Así lo sentía Toño. Creía que esa maldición era la de ser Hombre Lobo, ya que no podía ser una vida normal con Rosario y su pequeño hijo en ningún pueblo habitable. Además, a donde fueran no estaban seguros, ya que el peligro abundaba donde sea y cualquiera que se diera cuenta de quienes eran, tratarían de cazarlos. O bien, delatarlos para ganar fama. O dinero. Y con ese pensamiento, se quedó dormido también. Tenían dos años de vivir en las lejanas montañas, y ellos mismos habían construido una cabaña con su propio esfuerzo. No eran malos, solo cazaban lo necesario para vivir. Y en una ocasión que Toño andaba cazando, miró un lobo atrapado en una trampa puesta por cazadores. Las ponían para atrapar osos, zorros y lobos, luego quitarle su piel y traficar con ellas. Fue como se dio cuenta que ni en el fin del mundo podrían estar seguros. Al ver al animal atrapado a punto de morir, quitó la trampa de su pie y se lo llevó a la cabaña para tratar de salvarle la vida. Ya estando en casa, al ver su patita casi trozada por la trampa, se dio cuenta que no había remedio, pero Rosario le dijo que probara dándole de su sangre. Tal vez con eso la salvaría, regenerando sus tejidos. Toño sabía del poder que tenía su sangre para sanar puesto que ya lo había comprobado con su esposa y con él mismo. Entonces, abrió una herida en su brazo y le dio a beber al lobo, poniendo un vendaje en la pata del animal. Por la mañana del día siguiente, vieron que el lobo salía caminando por sus propias patas. El poder de la sangre laical, una vez más, había predominado en las leyes de la naturaleza al sanarlo por completo. Además, increíblemente, había adquirido más tamaño y fuerza. Desde entonces, se quedó con ellos, siendo el mejor amigo de Nicolás. Parecía entender que ellos tenían algo similar a él, muy familiar. Desde ese día, cuidaría del niño de tres años. Un día escucharon unos disparos. Toño le dijo a Rosario que debían investigar quién los había hecho, y fueron dejando al lobo de nombre Titán, cuidando del niño. Al llegar al lugar donde provenían los disparos, vieron unos hombres armados con muchos animales enjaulados, listos para ser sacrificados. Eran los que ponían las trampas para cazarlos. Enfurecidos, emitiendo potentes aullidos, bajaron por entre las rocas, con mucha agilidad hasta quedar enfrente de ellos. Quienes aterrados no creían lo que veían, pero, como cazadores que eran, pronto se recuperaron de la impresión, y empezaron a dispararles. Pensando que matándolos, llevarían una presa diferente, muy valiosa. Solo que sus balas, aunque entraban, no hacían ningún daño, y uno a uno, fueron cayendo, destrozados por las brutales garras y mandíbulas de los Lycans. No dejaron a ninguno con vida. Si escapaba alguno, irían por más cazadores y estarían en peligro. Entonces, liberaron de las jaulas a los animales. El tiempo siguió su curso inexorablemente. Nicolás, ahora tenía 10 años, y Titán, se había convertido en su mejor amigo. Se entendían muy bien, todo parecía normal, pero, el destino en ocasiones, nos pone a prueba, con malas jugadas, y en una ocasión, que Toño andaba limpiando sus pequeños sembradillos. En eso, con su desarrollado oído, escuchó, a lo lejos, rugidos, y cosas que se azotaban. Pareciese como si alguien estuviera peleando en su casa. Pensando en que su familia estaba en peligro, se convirtió en lobo y se fue rápidamente hacia ella, pero, antes de llegar, se encontró a Titán, llevando en su lomo a Nicolás. Toño volvió a la normalidad, y le preguntó a su hijo qué había pasado. ¿Por qué se escuchaban tantos ruidos en casa? El niño le contestó que uno como él, los había atacado, y, aunque Titán y mi madre lucharon contra él, no podían hacerle nada, porque era muy grande y feroz. Entonces, le ordenó a Titán que me pusiera a salvo, y ella se quedó enfrentando a aquella horrible bestia. Eso fue el último que vi antes de que mi amigo me trajera hasta aquí. Al escuchar decir eso a su hijo, Toño quedó desconcertado. Quería decir que su esposa corría grave peligro si existiera otro ser como él. Al llegar a la casa, la encontró semidestruida, pero ya no había nadie, solo algunas manchas de sangre entre las paredes. Aquel ente se había llevado a su esposa. Entonces, le dijo a su hijo y a Titán que atrancaran bien la puerta, y que no salieran mientras él iba a buscar a su madre. Se transformó en Laika, la bestia imponente que traía en su sangre, y empezó a usar su fino olfato para detectar cualquier olor desconocido, o el de su esposa Rosario. Luego que su nariz percibió uno muy común para él, se fue siguiendo ese rastro. Pensaba que no iría muy lejos debido a que llevaba a su mujer. Eso haría más lenta su travesía. Sin embargo, él también debía ir con mucho cuidado, no quería ser descubierto para no exponer la vida de Rosario. Al cabo de mucho correr, sintió que el olor cada vez era más intenso, y pensó que ya estaba cerca de ellos. Ahora tenía que ser más cuidadoso. La noche estaba cayendo, y con la luna incrementaría su poder. Pero no sabía lo que se enfrentaría, ni qué tan poderoso era aquello que le había dicho su hijo. Lo desconcertante era que, al llevar a Rosario, al ser un lobo, no pudiera defenderse por sí sola. Lo cual quería decir que era alguien demasiado poderoso. Por primera vez sentía miedo, no por él, sino por su esposa. Dejó sus pensamientos a un lado para concentrarse bien, usando todos sus sentidos logunos, si quería encontrar pronto a su lobezna. De pronto, quedó frente a una cueva, y supuso que ahí estaba lo que buscaba. Con mucha precaución, caminó hacia ella, agudizando su mirada, y el oído para ver, o escuchar, cualquier sonido extraño. Pensaba que la sorpresa estaba de su lado, suponiendo que aquel ser no sabía qué iría detrás de él. Pero estaba equivocado, porque cuando menos lo pensó, una bestia enorme cayó sobre él, atacándolo ferozmente. Ambos cayeron al suelo, rodando entre las hojarasca seca, que crujían al ser trituradas por el peso de los descomunales humanoides. Luego se pararon, quedando frente a frente. Toño quedó un poco asombrado, cuando vio que era otro hombre lobo. Pero al mirarle una de sus orejas blancas, recordó que su abuelo, le dijo que quien lo había mordido, y matado a sus padres aquella noche, tenía una oreja blanca, como el de ese lobo. Entonces, sintió más rabia, y de un salto cayó sobre él, en una pelea a muerte. Solo la noche, era testigo de algo tan prodigioso. Una lucha entre dos semidioses, tratando de prevalecer, y solo cortando su cabeza, o sacando el corazón, de uno de ellos, moriría. Garras y mandíbulas entraban en sus cuerpos, causando profundas heridas. Pero ninguno de los dos se daba por vencido. Hasta que aquel híbrido de oreja blanca, quedaba encima de Toño, inmovilizándolo. Y cuando estaba por darle la mordida letal, desde adentro de la cueva, se escuchó traullido, al mismo tiempo, que queía sobre el lobo malo, quitándoselo a Toño. Quien de un salto se levantó, y rabioso regresó a pelear. Al mirar que Rosario, convertida en lobesna, estaba luchando contra la bestia, que se la había llevado, con más furia, arremetió contra él, y entre los dos, pronto lo dominaron. Toño de un zarpazo sacó su corazón, y se lo dio a Rosario para que se lo comiera, como premio, por haberlo salvado. Después, cortaron su cabeza, tirándola muy lejos. Su cuerpo serviría de alimento, para los depredadores. Sin lugar a dudas, esa bestia había olido las feromonas de Rosario, por eso la encontró, y la quería para aparearse con él. Ya pasando el peligro, se fueron a casa, su hijo y Titán los estaban esperando. Cuando entraron, Nicolás los abrazó muy contento, de verlos juntos, y con vida. Entonces Toño les empezó a contar, que aquella bestia, había sido quien mató a sus padres, y la culpable de que fueran lo que son, ya que al haber mordido al abuelo, él se convirtió en hombre lobo, porque la mordida que le dio, no lo mató. Le agradecía al destino, por haberles dado la oportunidad, de poder vengarlos, y acabar con ese ser malo, que sin duda, ocasionó otras muertes, prometió que desde ese día, jamás renegaría de lo que era, y lo aceptaría con respeto, dándole las gracias, a su abuelo, por haberle heredado su legado. El hombre lobo por Diosero, parte 6. Habían terminado una de las batallas, más peligrosas para ellos, al haber enfrentado, y matado a un ser, que incluso, era más poderoso que ellos, pero en una unión, lograron vencerlo. Sabían que los peligros, aún no terminaban, sin embargo, estaban considerando, no seguir ocultándose, más, su hijo Nicolás, estaba creciendo, y no querían que fuera, una analfabeta, pensaban, en vivir cerca, de algún poblado, para mandarla a estudiar, además de tener sangre laica, poseían la gran virtud, de predominar, su transformación, es a voluntad, y con ello, podrían ocultar, su apariencia loguna, para poder vivir, sin ser notados, entre los humanos, así trataron, de iniciar una nueva vida, cerca de las comunidades, habitadas, pasó el tiempo, y Nicolás, a sus 21 años, terminó de cursar, la secundaria, había llegado a la edad, en la que los hombres lobo, dejan de envejecer, sus padres, ahora tenían 42 años, pero parecían ser, sus hermanos, no aparentaban, que eran sus padres, además de transformarse, en lobos, podrían simular, dominando su cuerpo, con una apariencia, de anciano, como lo hizo, por años, su abuelo Nicolás, camuflajeando, su apariencia, de hombre lobo, evitando ser descubierto, desde que mataron, al lobo, de oreja blanca, todo ese tiempo, fue de calma, no obstante, vivían a la expectativa, ya que sabían, que en cualquier momento, podría surgir, algún peligro imprevisto, al terminar su secundaria, todos estuvieron de acuerdo, en que debía seguir estudiando, pero para ello, tenían que viajar, a una ciudad más grande, para poder cursar, en una preparatoria, la única condición, era que debía comunicarse, todos los días, con ellos, para saber, que todo iba bien, la cual aceptó, prometiendo hacerlo, sabían que no iba a ser, nada fácil, ya que, era la primera vez, que se separaban, de su hijo, lo habían enseñado, a convertirse, en hombre lobo, y a saber, como dominar, sus transformaciones, sin necesidad, de ser en un alien, no obstante, estaría rodeado, de muchos peligros, y ellos no podrían estar, para ayudarlo, al llegar a la ciudad, después que encontró, una pensión, donde se hospedaría, se dispuso a descansar, estaba rendido, por el viaje, también, iba a madrugar, porque, sería su primer día, de clases, con el paso, de los días, poco a poco, se fue adaptando, a su nueva rutina, y como se lo había prometido, todos los días, se reportaba, con ellos, por teléfono, cierto día, les comunicó, que había conocido, una hermosa chica, de su edad, con quien había iniciado, un lindo noviazgo, y les envió, una foto, donde estaba, junto a ella, sus padres, compartieron, su felicidad, con él, diciéndole, que les gustaría, mucho, poder conocerla, algún día, recomendándole, que debía tener, mucho cuidado, porque, en las ciudades, no se podía confiar, mucho en la gente, nicolás, estaba cautivado, de la chica, en poco tiempo, sintió, que se había enamorado, de ella, tanto, que, nunca dudó, en confesarle, que dependía, de una familia, de hombres lobo, un secreto, guardado, por décadas, sin saber, que ella tenía, una doble vida, porque además, de ser su novia, andaba con otro hombre, un líder, de una secta satánica, muy peligrosa, pero no solo, le confió su secreto, sino que también, le dijo, cuáles eran sus debilidades, y hasta, de cómo podrían matarlos, sin saber, que había cometido, un error, al contarle todo, se despidió de ella, era tarde, y tenía que estudiar, debido a que tendría, examen al día siguiente, quería tener, buenas calificaciones, para que sus padres, se sintieran orgullosos, de él, unos días después, cuando Nicolás, estaba hablando con Toño, le llegó un mensaje, de un número desconocido, donde le decía, que tenían a su novia, en su poder, y que si quería, volver a verla, con vida, debía ir solo, a donde le indicaran, por una llamada, telefónica, Nicolás alarmado, se los dijo a su padre, y se despidió, con prisa, sin darle más detalles, solo le dijo, que iría para tratar, de salvarla, dejando a Toño, muy preocupado, él a su vez, le comentó a Rosario, lo que estaba sucediendo, ella como madre, tenía más sensibilidad, y en su corazón, presintió, que su hijo, corría un grave peligro, entonces le sugirió a Toño, que sin pérdida de tiempo, debían ir a buscarlo, Toño estuvo de acuerdo, con ella, siempre estaban unidos, y esta vez, tratándose de su hijo, lo estarían más, prepararon algunas cosas, y se fueron rápidamente, al aeropuerto, para tomar el primer vuelo, que los llevaría, hasta donde estaba Nicolás, por otro lado, mientras tanto, el lobo adolescente, había llegado al lugar, donde le indicaron, por teléfono, iba en su forma humana, no quería que, algún extraño, lo hubiera convertido, en una bestia, miró que se trataba, de una bodega, abandonada, muy obscura, solo la alumbraban, algunas antorchas, puestas en algunos puntos, de la edificación, luego vio a su novia, estaba atada, y amordazada, en un rincón, al querer desatarla, un dardo su porífero, entró en su cuerpo, haciéndole perder el conocimiento, cuando despertó, ya había amanecido, y estaba encadenado, a un lado de Laura, su novia, tenían sus muñecas, unos fuertes grilletes, para que no pudiera escapar, en el día, se apreciaba todo, y pudo ver que en el lugar, estaba lleno de pentagramas, y jeroglíficos satánicos, dibujados en el piso, y paredes, entre ellos, había cruces inversas, clavadas en los muros, luego entró un hombre, con capucha y sotana negra, diciéndole que, esa noche, sería luna llena, en equinoccio, y que con un ritual, abrirían una puerta dimensional, para poder traer a su amo, y señor Luzbel, solo necesitaban, el corazón, la cabeza de un hombre lobo, y su sangre laica, para poder abrirla, en punto de las doce, cuando los astros, se alinearan, con dirección a la tierra, podrían hacerlo, gracias a él, el joven lobo, no comprendía, a lo que se refería con eso, pero si se dio cuenta, que estaba en un grave peligro, Toño y Rosario, ya habían llegado al aeropuerto, tenían el domicilio, de donde vivía su hijo, abordaron un taxi, y se fueron rumbo, a la pensión, cuando llegaron, entraron, sin ser vistos, a la habitación de Nicolás, querían esperar la noche, para poder transformarse, en laicas, para poder moverse, más rápido en la oscuridad, sin ser notada su presencia, al cabo de unas horas, la noche se hizo presente, Toño y Rosario, se transformaron en lobos, tomaron prendas de su hijo, para que quedara impregnada su aroma, dentro de sus fosas nasales, y así poder seguir el rastro, hasta donde estaba, después, salieron por la ventana, sin hacer ruido, perdiéndose, en la negra noche, Ambos, iban al par, saltando entre los techos, de las casas, sin separarse mucho, su excelente olfato, y su genial visión, lo hacía mucho más fácil, para ellos, en la bodega, antes de las 12, de la noche, un grupo de encapuchados, se preparaba, para la gran celebración, sería un ritual, de magia negra, solo así podría llevarse a cabo, con él, querían traer al innombrable, para que, redominara el mundo, estaban fuertemente armados, no querían ningún tipo de sorpresas, y lo celebraban, entre extraños cantos, ritos, y orgías, porque entre ellos, también había mujeres, en eso, quien parecía ser, el sacerdote, o jefe, indicó, que detuvieran todo, y guardar en silencio, se acercó a Laura, que aún se encontraba atada, a un lado de Nicolás, faltarían escasos minutos, para que las campanas, marcaran las 12, de la noche, llamó a otro encapuchado, y le ordenó, que matara a la chica, aquel hombre, tomó una daga, y la levantó en señal, de clavarla, en su corazón, de la muchacha, Nicolás al ver eso, la furia entró en su sangre, y se activó, ocasionando, que el ser que llevaba dentro, saliera a flote, y se convirtió, en un imponente hombre lobo, el sacerdote, soltando una fuerte carcajada, le dijo al encapuchado, que se detuviera, y que soltara a la muchacha, solo había sido un señuelo, para que se convirtiera, en una bestia, su novia, al sentirse libre, abrazó al malvado hombre, quitó su capucha, y lo besó apasionadamente, Nicolás cuando vio eso, sintió como si le hubiesen, destrozado el alma, aquel sujeto malvado, sacó un puñal sagrado, para ellos, y se dispuso a clavarlo, en Nicolás, necesitaba sacarle el corazón, al hombre lobo, para llevar a cabo, el oscuro ritual, y para ello, faltaban escasos segundos, en eso, los potentes rugidos, de Toño y Rosario, se escucharon, al entrar por las ventanas, haciéndolas añicos, Toño se abalanzó, como una centella, contra el sacerdote, causándole, una herida en el brazo, con sus afiladas garras, evitando la letal puñalada, mientras tanto, Rosario corría, entre los encapuchados, la poca luz, de las antorchas, la velocidad con la que corría, y su pelaje negro, hacían imposible, que distinguieran su figura, ellos, repuestos de la sorpresa, empezaron a dispararle, pero, en la oscuridad, y por su velocidad, los disparos, pegaban entre ellos mismos, hasta quedar, solo unos cuantos, con vida, Toño, por lo tanto, con su gran fuerza, rompió las cadenas, que tenían prisionero, a Nicolás, quien, al buscar a su novia, la miró tendida en el piso, en un charco de sangre, abatida por las mismas balas, de sus compinches, aunque le había dolido mucho, su traición, sintió compasión por ella, pero así es la vida, el destino, le había hecho pagar caro, su vil acto, tomó al sacerdote, emitiendo un poderoso aullido, y lo levantó como, un vil muñeco, dispuesto a devorar su corazón, pero, un potente rugido, de su padre, le hizo saber, que no lo hiciera, no quería derramar, más sangre, al menos, no por ellos, y lo arrojó, contra el piso, los disparos, ocasionaron, que llegara la policía, y ellos salieron, por las ventanas, traseras, sin ser vistos, al ver tanta muerte, causada, por sus propias armas, la policía, culpó a los que, quedaron vivos, señalando, al sacerdote, como jefe satánico, nunca le creerían, lo que había sucedido, en ese lugar, las noticias decían, que una secta satánica, se habían matado entre sí, para ofrendar, almas al diablo, y así recibir más poder, por lo tanto, Toño, esposa e hijo, regresaban a su casa, satisfechos, de haber salvado a Nicolás, sin derramar sangre, estaban tristes, por su hijo, pero sabían, que su corazón, lo bueno, era fuerte, y pronto se recuperaría, de aquella vil traición, Nicolás de ello, había aprendido, a no confiar en nadie, únicamente, en su familia, y en un fiel amigo, Titán, bueno, que tal les pareció, estas dos partes, de la saga, del lobo por diosero, espero que les haya gustado, también no olviden, apoyar a Pachuli Relatos, ya que esta saga, es de su autoría, el link de su página, estará en la descripción, del video, de igual manera, estarán también, los links de nuestra página, y nuestro grupo, en Facebook, y también, si gustan, seguirnos por TikTok, e Instagram, y si ustedes, tienen alguna historia, alguna saga, o algo que les gustaría, compartir con nosotros, con la comunidad paranormal, nos la pueden hacer llegar, por el correo que está en la descripción, o por nuestras redes sociales, y también les recordamos, que estamos en Spotify, iTunes, Amazon, y Google Podcast, por si gustan, escucharnos por aquel lado, sin más, dulces pesadillas. ¡Gracias!